Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Pitfall de la Super Nintendo y estamos en el siguiente nivelito, la ciudad de Copa. Ahí ven al escorpión del antiguo Pitfall. Ahí está el minijuego del Pitfall antiguo. Creo que si lo matabas te lo daban, una broma así. Sé quién en este nivel está, pero no me acuerdo exactamente dónde. Oye, aquí está hecha de la por el Scoopy. La jodió. Amigo, ah, yo recuerdo que te sacabas la lengua, eras un hombre muy, muy, muy obsceno. Oye, muérete, culebrita. Que creo que huele a salir la cochina esa, así que... Voy a usar esto para saltar para allá. Puede que sí, puede que no. A ver. No, está como complicado. No, creo que no. No, para arriba está el águila, el águil chocha. Bastidiosa aquí. Oye, ya que este tipo era... Un tipo que le gustaba la mandanguina. Eh, ya va, pa' ver. Esto como estoy de vida. Ah, se echa para atrás el cochino este, gracias. Así que me va a agarrar. Ya va, aquí está el samurái este, el samuro. Ah, me pegué igual. Vamos a ver si lo hay con el boomerang. Ni por error. A ver si lo mata. Ok, adiós. Asquerosidad. Ok, lo que busco está para la izquierda. ¿Será que un salto llego? Oye, caí, pero caí. ¿A qué precio? A ver. La verdad, ¿qué tal las letras de Pitfall? Se me olvida ese aroma. No me acuerdo que hacía eso. Ah, me agarré. Apenas he agarrado una. No. Creo que me... No sé si me cambian el final o algo por el estilo. Quien lo sepa me lo puede decir porque no me acuerda. Oye, no puede entrar aquí. Oye, una palanca o algo. Ah, es necesario que viene mal entra. Aquí está el Pitfall Clásico, mira. Se los presento. El anterior a este. El original, el del Atari. Activision. Ahí está. Soy un Pitfallito. Tipifalito. Oye, eso me hacía daño. No, no me ha acordado eso. No creí que era algo para agarrar. Pitfallito, Pitfallito. Mira, Pitfallito. Industriable el Pitfallito. Pitfalliter. ¡Ju, ju! Dios mío. Anda, hay que aprovechar. Vean ese bosque en 4K. Sáltalo. Ok, viene más. Barrileiro en mi culero. A ver. No me acuerdo si me podía pasar el juego completo, pero... Ok, ¿no? Recuerda el musicote. Oye, por eso salía el escorpión. Oye, pero ya, ¿cómo me suelto de esta cochinada? No me acuerdo. ¿Cómo me suelto de esta mierda? Amigo, quiero soltarme. Déjame ir. Ok, no me va a dejar ir. Imposible. Me caí. Caí en el hoyo. De la miseria. Tu, ru, 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 ru. Uy. 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 Victoria. Aquí están los cocoliles. 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 Ay, me voy a morir. Voy a saltarlo mal. Me digo cocolile. 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 Ay, mamá, cocolile. Scorpio, te va a seguirme. Oye, pero ya va. Nada más va a entrar en la boca. Buah, victoria. Voy por abajo, pero el problema que dice por abajo es que tal los escorpiones haciendo las suyas. ¡Nembrosal! Te caes en el argen, no salgo. ¿Cómo salgo de aquí? Oye, se puede subir. Uy, ¿qué problema pasa ahí? Y me volví a caer. Buena. Ese me lo comí. Y ese también. Ay, aquí están puntos. Oh, no. Ahí está el ser picón. ¿El ser picón? No me quiero morir. No me quiero morir. ¿El ser picón, por favor? ¿El ser picón? Te veo. Ajá. Brincado. Uy, ahí está el oro. El oro y el hoyo. ¿A dónde llega el hoyo? Hasta aquí. Ok. Tan, 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 tan. ¡Victoria! Ok, ok. Siguiente parte. La cuerda. El barril. Otra vez. Y más barriles. Donkey Kong. Coño, na' padre. Me baitearon feísimo. Me había visto el hoyo. Ok, ok. Por aquí. Espera que... Barrilín, haga la suya. Corre, mano, corre. Tin, 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 tin. Va a quedar aquí. Los hoyos ya se manifiestan solo. Ok, no vi. Había un hoyo ahí. Ok. Oye, yo quiero la cuerda, por favor. Yoloman. Pin, 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 pin. Cocotiles. ¿Otra vez? Ya. Vení, pero... Sin matarte. Amigo. Intente. Uh, uh, uh. No, me caí. Oye, pero... ¿Quiere saltar? Impresionante. Infatible. Y me caí. Oye, pero que no va. El bicho salta más lo que debe. ¡No! Pen, 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 pen. Pero salta. Uy. Hice el faijar ahí. ¡Oh! Al hoyo. He vuelto. ¡Oh, oh! Soy tu padre, literal. Ok, esta aroma es una macuación infinita. Se acaba el tiempo. No me había gastado 20 minutos aquí. Me lo metí comiendo todo. Todos los barril. Solo por ver hasta dónde llega. ¡El fueguito! El fueguito me quemaba el cueguito, a su mano. ¿Fueguito? Fueguito. ¡Quema culo! Fueguito quema, niños. Aprendanlo. ¡Oh! Ok, pero... ¿Hasta cuándo es esto? ¿Y otra vez? Vale. Ya, como que me voy a matar. Porque sí. Me va a pasar todo este juego aquí. ¡Ay! Me quería bajar, pero... Me pegó el miedo ahí. Toma, en las canillas. Ahí. Ok, aquí hay un hueco, obviamente. Me vamos a poner esa cuerda ahí porque sí. Porque eres tú. Vámonos. Ya, ya, ya. Bueno, otra vez vale. Ustedes no jodan. No se cansan. Me han pasado por estos 80 años, amigos. ¡No! Me comieron. Me han mascado. ¡Uf! Victoria. ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Me lo meto en la boca. Ahí. ¡No! Y me caigo. Buena, gente. Me caí, me caí. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me dan! ¡Ya me tiraron golpeadas gratis! Quería saltar. ¡Mamá! Me morí ya porque si no... No voy a pasarme al otro nivel. Oño, ¿cuántas ya tengo? ¿Es cierto? ¿Cuántas vidas tengo? ¡Al hoyo! ¡Woo! Copyright de 1982. Ok, vámonos, por favor. Volvamos al otro pifar. Gracias. Fue un bonito recuerdo, pero hasta ahí. Tú, quítale. Ok, ahora tocó le voy a subir. Ese es el problema. ¿Estás serpentele o no? Ok. El tonto la paré. Tampoco. Ok, ya salte para allá, así que no había más nada. Aparte de la nostalgia pura y dura. ¡Uuuh! Cuidado, viejo. ¿Qué hace esto aquí escondido? ¡Muérete! Tup, 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 tup. Había algo por aquí. Estos errores traían cosas, ¿cierto? Esqueletín. Esqueletín. Algunos traían corazones, otros me tiraban un murciélago en la cara, ¿cierto? Como este. Ejemplo. El señor que está aquí. Unos ganchos ahí. Listo, subir. Uy, no, 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 no. Mi archienemigo. Aguilubius. El asesino mortífero. Oye, pero este es cara de culo. En serio, esta águila me estresa. Hay que hacer pum. Ya, muérete, mierda. Qué fuerte, idio. No, además peor para darle. Creo que me voy a meter aquí. Aquí hay cositas. Un anillo de matrimonio para mí. Por lo menos. ¿Qué pasó, esqueletos? Ahí está Spina. Le quieren irte igualito. Ok, aquí ya a los ganchitos. O eso parece. Bueno, o intentarlo. También. Sería bastante prudente. No sé cómo llego yo a ella. Me subía por aquí. Oye. Oye, no me acuerdo cómo. Me he venido por acá. O me tiro por el hoyo y ya está. Soy idiota, ¿qué? Oye, ratas. Me tiraron las ratas a los pies. Ay, no. Esta parte era traumática y empecé más. Vamos a dar, porque el control no era el mejor. Oye, ratas, ratas de la B. Será doble. Y yo ahí pensándolo. Pensando en mi futuro. Aquí no hay nada. Spina está aquí. Amigo, te veo. Pa, 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 pa. Justo en los huesitos. En el fémur. Ok, que había un bicho ahí. Bueno, sí lo hay. Sí lo hay, sí lo hay. Amigo, por favor. Señor. Tome. 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 Lárguese aquí. Ok. Eso significa caer ahí es morir. O pegar, sí, ni me acuerdo. También puedo morir. Ok. Ese tipo ahí era difícil esquivarle los golpes. Hay una serpentuera allá abajo. Esperando por mi trasero. No sé qué caí, pero exploté. Ya va, ya va. Quiero ver qué cara caí, porque... Una calaverita. Una serpentita. Muérete. Ok. Un anillo de... Muño. Un anillo de baiteamonio. Me va a baitear, me pegaron. Bueno, muérete. Qué tipo tan cansino. Muérete también. Ni garra tubis. Ok, ya. Aquí está. Serpentuelo. Hasta el final. Ese tipo está jugando con mi... Con mi cerebro. Si te puede. No te mareaba, sí. Bueno, ya va. Aquí hay un boomer ancho. Un botón. Había que usarte a ti para esto. Para abrir la puerta, coño. A ti más frito. Sal de aquí, asqueroso. Un abismo. Estoy del otro lado. Sí. Ay, me volví a caer. Buena. Ok, di toda la vuelta al imbécil. Por cositas. Bravo. No hay nada en estos lados. Bueno, parece que no. Parece que no. Qué falta. Qué falta. Para terminar me dejó de... Plumífero, amigo. Ok, no me acuerdo si es por aquí o por abajo. Es algo arriba, ¿cierto? Ah, tu madre. Hay algo por aquí, ¿no? Un botón. Creo que apetea algo. Creo que apetea algo. Coño, pero sin tirar de una. ¿Qué me gustaría? No cae... Ay, de una para abajo. ¿En serio? Me ocultaban en un murciélago. Ok. Zona de saltitos... Melindrosos y cochinos. Para allá. Entonces, ¿qué hay para acá? Una bolsita. Y un amiguito apuntador. Dice para allá, pero... Amigo, no me dices mucho que hay para allá, ¿viste? Me inspira mucho confianza ese para allá. Está como complicado, ¿no? Ok, voy a guardar aquí porque estoy viendo que el salto está como feo ahí. Para la película. Ok, lo de la bolsita como que lo vamos a pasar allá, ¿por qué? No veo cómo hacer este. Ok, yo me quedo aquí porque veo que esto está como que... Complicado, Trix. Anillo de matrimonio. Oye, lo había hecho. Genial, ¿eh? Ok, quédate aquí. Agarramos el anillo. Y nos vamos. ¡Woohoo! Oh, siempre contra la pared. Nunca... Perfecto. Ok, para acá atrás. Esqueleto... Toma, has toatado. Creo que no era por ahí. Creo que... Había algo para acá. Una bolsa, un lingote. Y un lingote en tu bolsa. Ok, ahora sí podemos ir para abajo. Esqueleto. ¿Qué estás ahí? Muere. Listo. Ahora, ¿para dónde tiro? Izquierda. Había un botón ahí. Uy, esos pinchos. Esos pinchos los vi como que... Ay, creo que había que pegarle con... Un salto de fe aquí. No, está bien. Ahora sí. Lleva la puerta. Spinal. Un corazoncito divino. Caimán atrás. Vamos al lingüetero. O el chilito de los saltitos. Saltando alto por el chile. Asumo que necesito el chile para algo aquí, pero... Quiero agarrar esto. Ahora. Ahora para saltar el jaguar, que yo creo que viene aquí. Eran dos. Esto eran dos, ¿cierto? Sí. Eran dos. Coño, bro. O sea, si voy a saltar, voy a caer primero en la frente. No, mijo, olvídalo. Olvidarlo. La pelea era jodida. Esto me acuerdo. Larga, esta pelea era jodidísima. Pues la pelea era jodida. Get it. Tema no complaino. But no, mucha pelea era jodidi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, que me pesan a violar Buah, pero el más difícil era esta puerta para matar a estos dos bichos era como que no suicidate Yo creo que se podía matar de uno en uno, poeh Ahorita que lo tiró tanto Pues no No jodas, que fastidio Era para complicar A ver si salto el primero Aguarda aquí, porque el garrático me pega ahí Qué peo Me da cola, cola, ¿en serio? Yo quiero saltarlo y me como el test No, no, verga El chum más grande es lo que parece No voy a dejar 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 Ok, ahí van Unos cuantos golpes Ah, ese tengo que esquivar Nah, ese no me volanza Me meten por la espalda ¿Se turnan o qué carajo? Creo que sí Y ahora viene el otro Ok Ahí me dio Se me acabaron los boomerangs Ok El otro Cambian de lugar Coyo, pero qué problema con... Cuando cambian de lugar Ok Así que viene el otro Ok No se cambia La violamintación israel Salté y me mordió ¡Ay! No le di Ay, no sabía quién se iba a subir Ok, se subió aquel Ahora bajo otra vez Qué huevero, pan Estalló uno No sé si hay que matar al otro también Ah, no Uno era como un asombro Una cosa así, una copia Pero qué fastidio Oh, o maté a los dos, no sé Estando arriba Qué pelea, pasladilla Normalmente uno llegaba hasta aquí Porque no es hombre Estos bichos eran dificilísimos de vencer Copan Temple Ahora llegamos al templo de Copan Visitamos la ciudad de Copan Y todo lleno de copas Y bueno, vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego